Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Estamos en las 3 de Gluck y para mí es un gusto estar con mi querida amiga Sofía García. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. ¿Qué tal a todos ustedes? Pues siempre hay mucha información que decir y yo creo que hay que empezar. Pues el día de ayer... Así es. Hubo una fotografía que se viralizó en redes sociales. ¿Cuál fue? La del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su casa, donde invitó al presidente Enrique Peña Nieto. ¿Lo invitó a comer? ¿Qué lo habrá invitado a comer? Lo invitó a comer, estábamos aquí discutiendo porque tenemos gente en el staff que es de Tabasco y dice que puede ser puchero de res. Puchero de res, que es, así se llama el platillo típico de Tabasco, que podría ser también un peje lagarto. Un peje lagarto puede ser. Se pudo haber comido unos tamalitos o bueno, vaya, algo, no sabemos cuál es el menú porque no lo han dado a conocer. Pues no hubo mucha más información, solamente fue un tuit del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo, pues estaban reunidos ahí por un lado para planear lo que sucederá. El primero de diciembre. El primero de diciembre y también para agradecerle todas sus atenciones. Ha sido una transición muy pacífica, ha sido una transición muy distinta. Yo no sé qué esperaban algunos, pero veremos qué sigue o qué más información tenemos después de esta reunión. Muchos seguidores del propio López Obrador no la esperaban porque el propio presidente en campaña siempre fue muy incisivo en el tema del presidente. En funciones, a lo mejor al final le bajó dos rayitas, pero siempre hablando del poder como la mafia del poder. Entonces, no creas, yo creo que para muchos sorprendió y para muchos no gustó. A mí me parece que es una buena señal tener una transición pacífica, pero pues sin duda para mucha gente no es una buena señal. Bueno, pues la semana pasada pudimos hablar muy brevemente sobre el tema de la estrategia de seguridad. Delineamos ahí la parte más importante que tiene que ver con esta creación de la Guardia Nacional. La justificación que él da es que no hay una preparación en la Policía Federal. Por ello es importante que se cuente con las fuerzas militares para que estén en las calles. Pero evidentemente esto ha causado mucha polémica. Hay organizaciones importantes que se han pronunciado en contra de esta iniciativa como estrategia de seguridad nacional. Pues distintas organizaciones en los últimos días han estado manifestándose mucho. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos ya habló, María Elena Morera, que es una activista, también habló al respecto. Observatorio Ciudadano también va a presentar un documento para pedirle al presidente López Obrador que se retracte. Así es, incluso hoy justamente en la mañana leía que la Unión Europea ya también puso un foco importante en México por esta estrategia de seguridad. Está bien vista la militarización. Veremos en qué termina todo esto. Parece que sí lo va a meter a una consulta ciudadana. Todo apunta a que así va a ser. Pues justamente el presidente ha estado haciendo una serie de consultas ciudadanas que en parte tienen lógica, pero por otro lado no son más que una autorización de la política. Una legitimización. Este fin de semana se va a consultar el proyecto del Tren Maya, 10 programas sociales y la refinería que ya se está haciendo. Muchos vimos también imágenes en redes sociales y en los medios de comunicación en donde ya quitaron no sabemos cuántas hectáreas, pues eran áreas verdes y por supuesto que ahora también asociaciones ambientales y organizaciones ambientales están pidiendo que paren toda esta posibilidad del Tren Maya y de la refinería en ese espacio. También se van a votar ayudas a adultos mayores. Pues no va a haber ningún tema negativo alrededor de la consulta. Todo el mundo va a votar. A lo que platicábamos de broma la semana pasada, yo calculo que yo decía, ¿quién va a ganar? Bueno, pues va a ganar por mucho el sí. Yo creo que va a ser 80, 20 o 90, 10. Creo que a partir de la última. Ya están licitando la parte del Tren Maya. O sea, el Tren Maya comienza en 15 días. Entonces, la verdad, sí, es poco una broma, pero a lo mejor lo más interesante es que comentó en la semana el propio presidente López Obrador que habría otras consultas, pero ya con la organización del INE. Sí, bueno, veamos ahora qué consultas son. Y veamos con qué del INE. Bueno, el INE debió de haberlas hecho desde un inicio porque para eso también tienen muchos recursos. Y la semana también habló un poco de la revocación de mandato, que eso es algo que le encanta al señor López Obrador. Habrá que ver si lo hace, si lo hace en un par de años o en tres años y habrá que ver el resultado en seis o en nueve o en doce. O en seis, no sabemos. Oye, Sofía, y por otro lado, el 25 de noviembre hay una fecha importante, sobre todo para las mujeres. Es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. A pesar de que somos una mayoría, las mujeres en el mundo, todavía se siguen peleando por los derechos y por la no violencia como si fuéramos una minoría. Se hace esto como para visibilizar un poco cuáles son las acciones o manifestarse en contra de la violencia. Incluso datos de las Naciones Unidas dicen que una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido algún tipo de violencia física. Así es, mucho se piensa que la violencia solamente se vive en las zonas marginadas del país y la verdad es que no. La violencia física y la violencia psicológica se da mucho en los extremos, en las partes más marginadas del país. Pero bueno, eso es un tema... Sí, muy amplio. Muy amplio. Es un tema para reflexionar. Creo que siempre es bueno tener claras estas fechas, no solo para conmemorarlas, sino para recordar... Y sumar a la gente como tú, que yo sé que además es un tema que te gusta. Sí, deben haber avances, sin duda. Yo creo que hay avances, pero sin duda te hace falta un camino largo por recorrer porque sigue habiendo muchísima violencia en las familias contra las mujeres, en los lugares alejados, en las ciudades, etc. Oye, Sofía, pues nada más... Ya dimos las tres, pero nada más un tema que salió ayer que no quisiera dejar de largo. El Wester Gordillo sacó un video en donde dijo que va a regresar, que ella regresará como Terminator para que le hace caso al presidente electo y que quieren encontrar nuevos liderazgos. Pues ahora es una gran aliada, ¿no? Se refiere a ella, un nuevo liderazgo tiene como... Sí, es nuevo liderazgo de antaño. Sí, no tiene nada de nuevo. Y yo la veo y la veo igual y digo, ¿dónde va? Lleva varios excesos, empezó con Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, buena parte de Peña. O sea, estuvo en la cárcel y ahora lo más probable, porque además uno de sus mejores amigos es el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues regresará. Y Moctezuma como secretario de Educación. Como secretario de Educación regresará a la CENTE. No, bueno, pues entonces es mucho más información de la que de verdad queremos darle con las tres, pero pues ya veremos qué hace... ¿Estamos qué? ¿A cuánto tiempo? ¿Estamos una semana? ¿Diez días para...? Casi diez días de que tome protesta, casi diez días de que tome protesta el próximo presidente y que empiece la cuarta transformación. Estamos muy nerviosos aquí. ¿Estás nervioso? Yo ya perdí toda... ya soy inmune a lo que pueda. A ver, después de escuchar al presidente electo en este carrusel de entrevistas que dio durante toda esta semana, en donde decía cosas y después no, y entonces te decía algo y no, entonces me confundé. Hay que esperar. A ver, ¿cuál fue la versión? Yo no sé, ¿le creo o no le creo? Pues hay que creerle dependiendo del moodle que esté. Es el presidente, entonces uno tiene que creerle. Pues Sofía, ya, dimos un buen repaso a la información de esta semana. Estamos a una semana de que concluya la transición y va a haber muchísima información, Sofía. Así es, ya veremos cómo se mueve la última semana del presidente Enrique Peña Nieto y cómo ya están, pues más que con un pie adentro de Los Pinos, porque ya... Palacio Nacional. ...sino de Palacio Nacional ahora. Pues amigos de Gluck, es un gusto haber estado con ustedes, nos vemos la siguiente semana aquí en las 3 de la semana de Gluck, que de pronto se convierten en 5 o 6, pero trataremos de que sean siempre la... Pero es que es mucha información. Muchas gracias, Eko. Un gusto estar contigo, Sofía. Cuídate, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.